Vamos a hacer un vídeo tutorial de cómo hacer un vídeo de un álbum de fotografías. Es decir, vamos a hacer un pase de fotografías, pero que al final, en vez de guardarlo como una presentación PowerPoint, lo vamos a guardar en un formato de vídeo que lo podamos adjuntar como película a una presentación PowerPoint. Para esto, lo que tenemos que hacer es, primero, haber seleccionado las fotografías que vamos a pasar en el pase de fotografías. Las tenemos aquí y esta es la secuencia normal que vamos a llevar. Vamos a ir de inicio, insertar, diseño, transiciones y después archivo guardar como. Lo que pasa es que no lo guardaremos como presentación PowerPoint, sino lo guardaremos como vídeo Windows Media. Y entonces aparecerá un archivo de película. Vamos a ver cómo lo vamos haciendo todo esto. Cogemos una presentación en blanco, como es esta. Estamos en inicio, una presentación en blanco. Vamos a insertar un álbum de fotografías. Vamos a buscar las fotografías que queremos importar a nuestro álbum. Nos aparecen las fotografías que nosotros queremos insertar. Vamos a insertarlas todas. Lo ajustamos a una imagen y lo ajustamos a un marco compuesto en negro y le decimos crear. Ahora se nos ha creado ya nuestro primer esbozo de álbum en lo que nos falta mucho que trabajar. Lo primero, esta primera diapositiva, no le tenemos por qué dar autoría a la presentación, se la retiramos. Y vamos a insertar el audio que queremos que se nos reproduzca en toda nuestra presentación. Vamos a imaginar que es esta canción, le decimos insertar, se nos abren los comandos de audio, le decimos que se nos abra en todas las diapositivas, que se nos repita en el caso de que la presentación dure más que de lo que dura la canción, que se nos oculte los tiradores de la canción y el volumen que sea, por ejemplo, mínimo. Ya hemos insertado el audio. Ahora lo que vamos a hacer es insertar, vamos al diseño, cogemos cualquier diseño, este que es el más sencillo, donde todo nos aparezca en blanco. Y después ahora esta otra pestaña, que es la de transiciones, que esta sí que es muy importante, porque lo que tenemos que decirle es de cómo tiene que pasar de pestaña a pestaña y el tiempo que tiene que durar cada fotografía mostrándose en la presentación. Seleccionamos todas las diapositivas para que todo lo que hagamos se nos reproduzca para todos. En las presentaciones vamos a imaginar que elegimos este de barrido de derecha a izquierda. Vamos a suponer que le estamos diciendo que esto dura un segundo, el pase de diapositiva a diapositiva, y después cada diapositiva que se va a quedar tres segundos. Y después que entre diapositiva y diapositiva, pues nos aparezca un ruido de campanas. Pues ya lo tenemos guardado, configurado toda la presentación. Ahora solo nos falta decirle guardar como formato de vídeo. Le decimos guardar como, primero nos pediría dónde. Vamos a guardarle en el escritorio. Le decimos el escritorio. Y ahora sí que viene lo más importante. En vez de una presentación PowerPoint, lo que vamos a hacer es que nos lo guarde como un vídeo de Windows Media. Y le decimos a guardar. Entonces, ahora aquí... Presentación con la música de fondo. Esto era lo que pretendíamos hacer. Entonces, ahora, esta película, nosotros lo que podemos hacer es pegarla a una presentación. Imaginar que tenemos esta presentación en blanco. Y que le vamos a decir insertar un vídeo desde mi PC. Nosotros sabemos que lo tenemos en el escritorio y que era esta. Y le decimos insertar. Vamos a ver cómo se nos reproduce. Pues aquí está, representándose, reproduciéndose la película dentro de la presentación PowerPoint. Esto era lo que pretendía demostrar. Todo sale bien. Las transiciones van bien. La música de fondo va bien. Y es un pase de fotografías en una película dentro de un PowerPoint. Y es una película 다음 vídeo. La música de fondo va bien. Y es un icono. Y es un cócucho que tiene su voz. Veamos el strangely. Llega ver. ¡De infinito! LoANE VER